Tu mirada, tío, tu boca, yo creo, todo lo que puedo ser Y de la noche y la duda quiero compartir Hacia mi vida y esta tarde vos perdí Soy un hombre de los besos que me provocan Y con ella quiero que con mis sueños cumplir Pero soy un hombre, no puedo resistir Con tu sentimientos que me enamoran Y bailando bravo cuando apareciste tú Apareciste tú Nos miramos, bailamos, deseamos, deseamos de hacer Y bailando bravo cuando apareciste tú Apareciste tú Te has llegado y vivido en la sección de mi corazón Oh, 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 oh Qué rico, mamá Oh, 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 oh Qué rico, mamá Tengo la mano arriba de la cabeza 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 ¡Gracias!